Muy buenos días. Ariadna, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Platíquenos, por favor, en dónde estará el día de hoy. Bueno, el día de hoy estamos por la mañana aquí en Boca del Río y después recibimos la visita de Agustín Basab, el dirigente nacional del PRD. Hoy mismo vamos a tener varias actividades con él. Una muy importante que es la presentación de nuestro programa de desarrollo social, un programa orientado hacia las personas que menos tienen, hacia el 63% de la población que vive en situación de pobreza. Lo vamos a presentar conjuntamente Basab y yo. Posteriormente iremos a la presentación de un libro que recientemente escribió Basab, un libro sobre la socialdemocracia, y por la tarde iremos a los municipios, iremos a Soledad de Doblado y a Paso del Macho. Es un día realmente importante. Yo estoy muy contento con la visita de Agustín Basab, es un gran líder, un intelectual de primer nivel, y también un mexicano comprometido con las causas democráticas. La presentación, le decía, del plan de desarrollo social. Oiga, sabemos que van a tener mucha actividad, sin embargo, ya viene la parte o la recta final de la campaña. ¿Ya tiene pensado dónde va a realizar los cierres? ¿Va a ser uno solo masivo o va a realizar varios? Vamos a tener un solo cierre masivo en Boca del Río el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde, en el Boulevard Vicente Fox, es el que está en la cabecera municipal. Invito a todo el auditorio que nos acompaña, y seguiremos después del domingo recorriendo algunos municipios. Yo estaré antes del domingo en Jalapa, voy a estar en Córdoba, vamos a ir a Guayacocotla, vamos a tener muchas actividades esta semana, vamos a ir a Tuxpan, a Pesonapa. Realmente es muy intensa la actividad, pero la verdad es que ayer hemos recibido una respuesta extraordinaria. Ayer por la tarde estuve en Cotazla, posteriormente estuve en Cuitláhuac, y había miles de personas que de manera voluntaria acuden, muy dispuestos al cambio, muy dispuestos a votar el 5 de junio. Veo que será una elección con una altísima participación. La gente quiere votar, quiere cambiar. Estamos muy, muy contentos. Y bueno, nosotros seguimos exactamente con lo mismo que hemos hecho, con una estrategia de propuestas. La de hoy es la más importante, yo creo, de toda la campaña, porque tiene que ver precisamente con el apoyo a la población más requerida, a la población más necesitada. Eso que usted acaba de comentar, también lo comentó el día de ayer el titular del INE en Veracruz. Mencionaba que más del 50% de la población está interesada en acudir a las urnas, precisamente porque se trata de elegir al gobernador del estado. A esta población, bueno, pues sí está interesada, pero al resto, que todavía no está convencida de acudir o no, ¿qué les dice? Bueno, yo les digo a todos los que me escuchan que esta elección es histórica para Veracruz. En esta elección se decide si el PRI se va o se queda. Yo lo que he visto entre la gente y lo que he leído en todas las encuestas, en todas absolutamente, es que la gran mayoría de los veracruzanos, estamos hablando de casi el 80%, ya decidió que el PRI se va, que el PRI ya no puede seguir gobernando Veracruz, que le ha hecho mucho daño a Veracruz, y ha decidido también votar por el cambio, y en este cambio aparece con mucha claridad como la única posibilidad de sacar al PIB de Palacio, la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAN-PRD, Miguel Ángel Díaz Linares. Es un cambio que hemos propuesto hacia una dirección muy clara, con propuestas que están ya en un plan estatal, un plan que presentamos el día del debate, donde se dice qué es lo que se puede hacer en dos años, cómo se puede hacer, dónde se puede hacer, y con qué recursos se pueden hacer. Es decir, no es una propuesta demagógica, no es una propuesta solamente de campaña, es ya un plan de gobierno, y yo estoy totalmente seguro de que vamos a lograr obtener un gran triunfo. Yo le pido a los veracruzanos, a todos que vayan a votar. Les pido que tengan confianza en nuestra propuesta, les pido que tengan confianza en alguien que tiene capacidad para gobernar y que tiene experiencia. Veracruz, que hoy se encuentra en una etapa de convulsión, en una etapa de crisis, realmente no puede ser gobernado por un improvisado. Se requiere tener capacidad, tener experiencia, haber tenido experiencias previas de gobierno para enfrentar una situación que es muy, muy crítica. De usted hemos conocido varias de sus propuestas en materia de salud, en materia de seguridad, también en apoyo a las mujeres. ¿Hay alguna propuesta que le ha faltado promover o dar a conocer hacia la población? Sí, vamos a dar a conocer hoy la de desarrollo social, que de alguna manera conjunta propuestas que ya son conocidas en materia de salud, en materia de educación, por ejemplo. Algunas otras que hoy les vamos a conocer, pero me falta también dar a conocerla por una propuesta más específica para el campo de Veracruz. Ya fuimos a conocer, por ejemplo, la de la industria agroazocarera, la industria azucarera, pero me falta hablar sobre fruticultura y sobre ganadería y sobre medio ambiente, que lo haremos en los próximos días. ¿Esto lo va a dar a conocer en los próximos días para que la gente vaya asimilando poco a poco y conociéndolas bien cada una de ellas? Mire, Ariadna, yo creo que ya las personas en este momento saben que nosotros hemos hecho propuestas muy concretas en prácticamente todos los ámbitos que le interesan más a los veracruzanos. Empezamos con seguridad pública, después educación, después salud, después empleo. Hemos seguido enfatizando en esas, pero evidentemente hay muchas otras cosas más que le interesan a los veracruzanos. Por ejemplo, el tema de cultura. Se requiere una propuesta específica en el tema de cultura. Se requiere una específica en el tema del medio ambiente, de cuidado del agua, del campo veracruzano. Las vamos a dar a conocer en los próximos días. Ya son muy poquitos días, pero vamos a poner mucho cuidado a ponerle todo el interés para hacerlas públicas, aunque ya están en el plan de desarrollo que presenté el día del debate. Oiga, y en materia deportiva, ¿qué es lo que tiene preparado para aquellos que se dedican a esta materia en Veracruz? Bueno, en materia deportiva lo comenté y está en el plan. Comenté que vamos a llevar a cabo un programa amplísimo de apoyo al deporte, que mi gobierno no va a financiar deporte profesional, no va a financiar equipos profesionales. Ese equipo nos tiene que financiar los dueños y los que hacen negocio para los equipos. Lo que yo haré será promover el deporte entre niños, entre jóvenes, entre personas adultas, en todo el Estado. Es una medida, es una actividad muy importante para mantener la salud, pero también para trabajar con disciplina, también para trabajar en equipo. Es formadora de voluntades, es formadora de carácter. Yo mismo soy muy deportista, me encanta hacer deporte, tengo una disciplina deportiva diaria y esto me ha permitido conservar la salud, estar en perfectas condiciones físicas. Lo único que traigo es que no rompo y todo eso es más que natural después de ya 70 días casi de hablar todos los días. Pero de ahí en fuera me conservo perfectamente bien gracias al deporte. Soy un convencido de que el deporte es una actividad a la que se le debe dar prioridad. De hecho, lo hemos visto, hemos tenido oportunidad de verlo correr incluso aquí por los lagos de Jalapa. Sí, corro, levanto pesas, nado, seo, me encanta el deporte, llevo una vida muy sana, no fumo, no tomo, tengo una vida sana y gracias a Dios y gracias al deporte me conservo muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias candidato por haber recibido nuestra llamada y por compartir con nosotros por supuesto pues varias de sus propuestas y platicar también sobre sus actividades del día de hoy. Gracias, de salirme, buenos días. Que tengan muy buen día. Nos son las siete de la mañana.